Hola, muy buenas tardes, soy Rafael Loredo. Yo creo que soy un entrenador que más que nada trato de promover los valores en los equipos que tengo. Me comprometo siempre a que el jugador no se vaya con las manos vacías. Aprenda algo, y no solo en lo deportivo, sino también en cuestión de valores. Aquí estoy hablando desde respeto, puntualidad, orden, disciplina, que le tengan amor a lo que se dedican. Bueno, primero que nada me considero un tipo muy, muy afortunado, y además de ser un orgullo es un gran compromiso. Yo me siento muy, muy comprometido con nuestra selección. En lo personal sí me hace mucho ilusionarme en que podemos asistir a un mundial. Sé que hay mucho trabajo, sé que es muy difícil, sé que tenemos muchas cosas en contra, sé que solo una vez una sub-20 ha ido a un mundial, pero eso nos debe de servir primero para saber que ya alguien ya pudo hacerlo aquí en Guatemala. Ahora tenemos no solo la sub-20 con equipo completo de trabajo, porque tenemos entrenador, subentrenador, tenemos preparador físico, tenemos médico. Entonces todas esas cosas nos ayudan. Se tiene proyectado un viaje a México para hacer cuatro partidos o cinco allá en la Ciudad de México. Queremos jugar contra Selección Sub-20, contra Pachuca, y todavía hay otro equipo por definir por ahí. Después de eso continuamos con nuestros microciclos hasta llegar al torneo de UNCAF, que va a ser a finales de abril y principios de mayo, que vamos a estar allá en la antigua, en ese torneo de UNCAF. Para terminar nuestra preparación y que en junio podamos encarar de manera lo mejor posible, y para mí lo mejor posible es encarar ese torneo premundialista, para poder calificar al mundial que va a ser en el 2021 en Indonesia.